Muy buenos días mamitas, el día de hoy estamos presentando una nueva preparación para tu niño. Nuestra preparación el día de hoy es una fuente muy rica en hierro que ayuda a evitar la anemia en tu niño. Y nuestra receta se llama mazamorra morenita, la cual va a tener como ingrediente principal a la sangrecita, puede ser en esta ocasión de pollo, también durazno como una fuente de vitamina que puede aportar muy bien en la mazamorra de tu bebé y maicena que nos va a ayudar a hacer esta preparación más deliciosa. A continuación entonces procedemos a preparar nuestra mazamorra morenita. Lo primero que debemos hacer es primero lavar previamente la sangrecita hasta que esté bien limpia, la procedemos a zancochar. Cuando zancochemos la sangrecita recordemos que hay que tener suficiente cantidad de agua. Para darnos cuenta que está cocida vamos a obtener una preparación compacta para seguir con la siguiente preparación. Bien mamitas, una vez zancochada la sangrecita obtendremos una preparación con estas características. Lo que vamos a hacer ahora enseguida es licuar. Incorporamos un elemento muy importante que en este caso es el durazno. El durazno es una fruta que nos va a ayudar mucho en el bebé porque nos va a proporcionar buena cantidad de vitaminas y minerales. Incorporamos media taza de agua y procedemos a licuar. Bien mamitas, una vez que hemos licuado la sangrecita que hemos vaciado hasta esta olla, hemos incorporado canela, clavo y la maicena, procedemos a remover hasta obtener la consistencia espesa que esperamos. Muy bien mamitas, una vez que hemos obtenido la consistencia de la cocción de la sangrecita, obtendremos esta preparación tipo mazamorra y procederemos a servir. Bien mamitas, hemos terminado esta deliciosa preparación nutritiva para tu bebé. Y recuerda que así como la sangrecita, el hígado, el vaso, el bofe, entre otros alimentos de origen animal ricos en hierro ayudan a prevenir la anemia en tus niños. Además, no es necesario agregar el azúcar, como hemos visto en esta preparación. Tu niño está aprendiendo a conocer nuevos alimentos y es un proceso en el que tenemos que ser persistentes. Para poder revisar más preparaciones ricas y nutritivas, podemos revisar la página www.ins.gov.pe Esto fue todo y hasta la próxima. Ministerio de Salud Gobierno del Perú, el Perú primero